Este martes la secretaria de Comunicación Social del Partido de la Revolución Democrática, Italia Jacqueline Eguan García, presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por el delito de odio en contra del presidente del Comité Municipal del PRD en Carmen, Luis Alfonso Medina Peralta, a quien acusa de publicar mensajes en contra de su persona en redes sociales. Italia Eguan señaló que es intolerante que cualquier persona discrimine y afecte la imagen pública de otra y pretenda no asumir las consecuencias de sus actos, pues aseguró que Medina Peralta la agrede con sus publicaciones. Dijo que es un misógino que fomenta la violencia política y de género, promoviendo el odio y las agresiones. La vocera del PRD adelantó que pedirá formalmente la destitución y expulsión de Luis Alfonso Medina Peralta y de quienes violen sus garantías y derechos humanos, como el de otras mujeres en el PRD. Eguan García aseguró no conocer al presidente municipal del PRD en Carmen, ni haber cruzado palabra con él, y dijo que sus mensajes en redes sociales no son política, sino violencia de género. Con imágenes de Omar Barrera, Telemar Noticias, Yesenia Ake.